Pues la producción petrolera, a pesar del accidente en Cantadel, se ha venido recuperando. Por lo pronto, en el primer semestre, la producción petrolera estuvo en promedio de 1.660.000 barriles diarios, lo que significa un aumento del 2% respecto al primer semestre de 2022. En el junio se promedió 1.671.000 barriles diarios, un poquito más del promedio, con todo y accidente que se registró allá y todo este tipo de cosas. Y es una disminución del 0.2% respecto a mayo, pero bueno, al final, de todos modos, estamos hablando que está muy bien recuperada la producción petrolera. Esto significa que, bueno, es muy probable que se cumplan las metas que se atrasó el presidente López Obrador, de que a fines de su gobierno esté rondando los 2 millones de barriles diarios de crudo. Y lo más importante es que se habrá terminado la tendencia negativa de creciente, que esto sí tiene muchos años que arrancó desde el sección de Eficiente Fox hasta el sección de Peña Nieto. Siempre, todos los meses, se producía menos petróleo. Y bueno, este declive se frenó y ya se hizo un punto de inflexión. Y ahora, bueno, estamos creciendo en más petróleo. Y bueno, en un momento también muy importante, donde el petróleo se está revalorizando como activo a nivel mundial. Bueno, encima nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues aquí en este video vamos a ver noticias buenas, noticias malas, en cuestión de la producción de Pemex. Y es que una vez que terminen el video, van a ver porque ha dado un poquito más de coraje cuando recordamos que nos acaban de bajar la calificación de Pemex, de estable a, ¿cómo le puse? Con perspectiva negativa a lo que estaban diciendo los de Fitch Ratings y los de Moody's, cuando no tiene ni siquiera el sentido ni el por qué. Pero bueno, sabemos que esto es pura politiquería. Pero además nos va a dejar ver que también si se está llegando, se está logrando esa intención de volver a México un país soberano energéticamente. Un país que no dependa de que si un país extranjero nos envía gasolina, vamos a poder funcionar el día de mañana o no. Bueno, eso es de las grandes cosas que va a estar teniendo México. Así que de entrada vamos a ver. Y es que la mala noticia. La producción de Pemex ascendió a 1.671.000 barriles diarios durante junio, lo que representó una disminución mensual del punto 2% respecto a mayo, según los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. O sea, en el mes de junio se cayó ligeramente la producción. De hecho, la más mala noticia, si lo queremos ver de esa forma, es que muy posiblemente para el mes de julio la producción de petróleo en México vaya a caer todavía más. Yo me atrevería a decir que van a caerse como a 900.000 barriles. O sea, de un millón. Bueno, no te creas, eso es diario. No, no te creas, no, no, olvídalo. No, la debes así como, pero no tiene sentido. No, sí se va a caer, no sé sinceramente a cuánto, se le va a caer como 30.000 barriles diarios, ¿no? Más o menos. Porque esto se va a ver debido al tema de Cantarell, donde explotó una plataforma y se perdieron cerca de 700.000 barriles con esta explosión. Gracias a esto vamos a tener, pues sí, lamentablemente, que se caiga la producción para julio. Por eso les digo, malas noticias, se cayó en junio. Peor noticias, se va a caer en julio. Y lo cual es la buena noticia, no, si no estás dando malas noticias. La buena noticia, creo que de hecho hay todas buenas noticias, pero empezando con esta, tenemos que en lo que va de este semestre del año, la producción petrolera ya ha aumentado en un 2% en total. Lo cual es que es difícil aumentar la producción petrolera, porque los pozos no siempre están listos, no siempre necesitan la presión, o necesitan estarle reforzando la presión. Y una vez que se cae la producción, es difícil levantarla. Pero esta es la gráfica, como dicen, es la gráfica que el pan no quiere que veas. Esta gráfica nos demuestra cómo la producción petrolera en México se venía cayendo de manera, pues sí, asombrosa. Esto es en el periodo neoliberal, lo vamos a ver un poquito más alejado. Y a pesar de que luego salen y dicen, ah, es que la producción petrolera bajo obrador, que se la está destruyendo. No, podemos ver que la producción petrolera sí tocó su punto más bajo en el 2019 y de ahí ha venido aumentando. Ya estamos a una nada de los 2, 2.1 millones de barriles de petróleo que se necesitan para volvernos soberanos energéticamente. Entonces, esta es la gráfica. También esto nos sirve como una actualización para que la tengan en mente. Y pues sí, da bastante coraje, ¿no? O sea, cómo les valía. O sea, llega Felipe Calderón y Felipe Calderón. A cada quien le corresponde hasta Fox que podrá ser un inútil, un incompetente, un tonto, por decirlo de manera tranquila. Fox no dejó caer a Pemex, no lo hizo, fue Calderón. Yo por eso lo he dicho una y otra y otra vez. Calderón fue lo peor que le ha pasado a México en todos los ámbitos energéticos, de seguridad, económicos, todo. Fue Calderón lo peor que le pudo haber sucedido. Y a Calderón destruye la producción petrolera en México. Cuando termina Peña Nieto, la termina por vender a internacionales, vuelve a colapsar nuevamente la producción. No es hasta que llega el presidente que cambie el rumbo ya a esa producción y ya vuelve a tomar tendencia alcista. Pero bueno, ya les di entonces dos malas noticias. Una, junio no fue muy buena la producción. Julio va a ser peor la producción. Pero me voy a ir a la segunda buena noticia. Yo les dije, la primera es que se subió la producción en términos anuales en un 2%. Que oye, de un 2% a un 3% anualmente, pues mínimo ya nos vamos a ir yendo hacia arriba, hacia arriba ligeramente. Y eso está muy bien. Y obviamente nos encantaría que fuera de un 10%, pero bueno, la lucha es lo que importa también acá. La otra buena noticia es que el precio del petróleo mexicano, paparapapá, felicidades, se ha venido subiendo. Y justamente como aquí lo veníamos ya pronosticando, pronosticando el precio del barril de petróleo mexicano, iba a estar llegando en los 75 dólares por barril. Y dicho y hecho, ya está en 75 dólares por barril. ¿Hasta cuánto tiene por su dinero? ¿Cuánto o dónde lo podríamos asentar? Bueno, si tomamos en cuenta lo que ha dicho la OPEP Plus, quiere que el petróleo se sitúe, el petróleo prende, entre 80 y 90 dólares. Ahorita ya está prácticamente la mitad, 84.80 el petróleo prende. ¿Qué significa esto? Pues técnicamente, si es que se va el petróleo a los 90 dólares por barril, el petróleo prende, el peso mexicano va a ser jalado y estaría aumentándose unos 5 dólares también extra, porque todos van a la par. Entonces, desde aquí podemos ver que el precio del petróleo mexicano se está disparando. Algo que también curioso, que no tienen que ver con México, es que los eurobobos, como le dicen a algunos, después de que pusieron un tope máximo de precio del petróleo ruso, le pusieron el 60 dólares. Ahorita se encuentran en 67.42 centavos el petróleo ruso. ¿Cómo le van a hacer para estar consiguiendo petróleo? Yo creo que lo van a tener que comprar más caro, porque nadie se los va a estar vendiendo. El petróleo canadiense es de los peores que tienen, y es de los peores que existen, porque es arenoso, y parece que está aquí más barato de todos. Bueno, quizás que le digan a Canadá que se los esté vendiendo, aquí no aparece Venezuela. A ver si vamos a ver si está Venezuela. No lo veo Venezuela. Nada más por cursa. Fíjate nada más, fíjate nada más. Aquí está México. Uf, ya tenemos varios petróleos a 85 dólares. Esto no lo había visto. Ya tenemos varios a 85 dólares. El Olmeca está en 85 dólares. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo? Uf, que bueno, ese es el más dulce que tenemos, entonces tiene sentido. Pero bueno, Venezuela, no lo veo. No creo que ni siquiera esté. No, no está. Pero bueno, parece que entonces vamos a estar teniendo el petróleo cerca. Ya va a subir, ya va para los... Ya está en 85. Ya está igual que el Brent. Si lo vemos, así está igualito que el Brent. El Olmeca. Mira nada más. ¿Y querían estos inútiles, de verdad, incompetentes, para no llamarlos de una forma más ofensiva, y me termina sensacionalmente en YouTube? ¿Estos querían regalar a los extranjeros? Pues bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, dejen un like, un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso que no estén suscritos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.